Abril del 82 Dictadores bigotudos empapelan las esquinas El mundial 78 y la melena de Kempes Ya son parte del pasado Y a tu pueblo, Buenos Aires Aún le duelen las Malvinas Ciudad de Tango Que como un callo fue creciendo alrededor del viejo puerto Ciudad de Tango Donde faroles y adoquines nos regalan el pasado Ciudad de Tango Donde se lucha por un mango sin cotización mundial Tu eterna virginidad Esa bendita inocencia Se mezcla con la experiencia De tus sabios probadores Incansables gladiadores De oportunidad perdida Que mordida tras mordida Sobreviven en tu tierra Buenos Aires La reina del plata Barrio Almagro No quiero olvidar En tus noches de alamos plateados Encontré un pucho de felicidad Buenos Aires Ya lo dijo el mago Cambalache El viejo arnaval Los malevos La moda ha cambiado Pero el tango dice Sigue igual Por Buenos Aires Por Buenos Aires Ir caminando Hoy te recuerdo Ciudad de Tango Por Buenos Aires Ir caminando Hoy te recuerdo Ciudad de Tango Algún día volveré Cantando salsa Milonga y Tango Buenos Aires Ir caminando Hoy te recuerdo Ciudad de Tango Cuando el viejo Me tiraba un peso Para un hotel Y dos tragos Buenos Aires Ir caminando Hoy te recuerdo Ciudad de Tango Por la avenida General Paz Cinturón De un pueblo bravo Buenos Aires Ir caminando Hoy te recuerdo Ciudad de Tango Tango Buenos Aires y caminando Hoy te recuerdo ciudad de Tango Cuando en la esquina emedran en corrientes Buscando la línea B, más apurada la gente Buenos Aires y caminando Hoy te recuerdo ciudad de Tango Cuando en los pueblos Cuando hermanos Se hacen la radio bien fuerte Buenos Aires y caminando Hoy te recuerdo ciudad de Tango Un bar en las cuatro esquinas Y esa cultura argentina Que siempre recordaré Bueno y ahora sí Buenos Aires con la mano para arriba Mediando la cintura Yo sé que le gusta la salsa La gente de San Telmo Barrio La Boca Allá por Barranca de Belgrano San Juan y Boedo La gente de Villa del Parque Y a todos los barrios porteños Limón exprimido Bócalo No sirve para limonada Por eso ahora con el cambio Pensando en los niños Su futuro mejor llegó el mañana Limón exprimido Bócalo No sirve para limonada La calle Esmeralda Me dio la espalda Aquel amor que no fue Limón exprimido Bócalo No sirve para limonada Comerciantes en el once Una camisa barata Y una pizza caliente Limón exprimido Bócalo No sirve para limonada No sirve para limonada Y era un muchacho de candela No sirve para limonada No sirve para limonada Buenos Aires y caminando Hoy te recuerdo Ciudad de Tango Buenos Aires y caminando Hoy te recuerdo Ciudad de Tango Cidados de Tango Cidados 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video